De vez en cuando me he topado por ahí con alguna confusión sobre las marcas de Orient, ¿no? ¿Por qué o cuál es la diferencia entre un Orient, un Orient Star? Entonces les quiero platicar primero de las diferentes marcas que existían y que ahora existen de Orient. Las diferencias que tienen y vamos a ver hoy un Orient Star de cerca para ver si concuerda con esas características. Entonces hasta hace algunos 6, 8 años Orient tenía 4 marcas bajo Orient, ¿no? Primero estaba el Orient 3 estrellas que muchos conocen en México. Esos son relojes o eran relojes de entrada. Era el equivalente al Seiko 5, ¿no? Relojes de batalla, relojes para las masas, robustos, bonitos, pero asequibles. Era una característica importante. Ahora los estoy comparando con los Seiko 5 de antes, ¿no? Con los Seiko 5 de moda que ahora hace Seiko. Después estaba la marca de Orient. Ahí encontramos mucha más variedad de estilos y modelos. Ahí están todos nuestros relojes favoritos. El Bambino, los Macos, los Rey. Entonces esa marca la sigue manteniendo Orient, ¿no? El Orient 3 estrellas ya no existe. Ahora está Orient. Y después de Orient está la marca de Orient Star. La cual yo compararía con la línea de Presage de Seiko, ¿no? Son relojes que son un poco más refinados, que tienen un estilo más enfocado. Es decir, en general son relojes de vestir deportivos. Deportivos de vestir o de vestir deportivos son relojes elegantes. Y bueno, tienen esa característica de que tienen mejores acabados. Los movimientos son mejores. Tienen indicadores de reserva de energía. Están más decorados los calibres. Todos son hackeables y tienen remonte manual. Entonces esa es la diferencia con los Orient Star de Orient. Esas son las dos líneas que Orient sigue manteniendo hoy en día. Antes también había otra línea que se llamaba el Royal Orient, que era como el Orient de lujo, ¿no? No al nivel de un gran Seiko o algo así, pero sí más refinado, más bonito. Esa marca también ya. Tanto el Royal Orient como el Orient 3 estrellas ya están descontinuados. Entonces hoy por hoy se mantiene Orient y Orient Star. Orient son los relojes de entrada. La marca y es donde está la mayoría de sus modelos. Y después tenemos Orient Star. Relojes muy versátiles, muy bonitos y con mayor atención al detalle. Entonces el día de hoy vamos a ver un Orient Star. Este reloj me lo mandaron amablemente de Orient de Europa. Y quiero ver y mostrar si cumple con esas características y queda clara esa distinción que hay no solo en estilo, sino en calidad y en funciones. Así que no se vayan a ningún lado. Regresando a la introducción, pasamos a la otra cámara y vemos más de cerca a este Orient Star. Durante el Gracias. 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 Bueno, pues visualmente creo que al menos para mí ya me quedó claro que definitivamente hay una diferencia entre un Orient y un Orient Star. Algunos detalles. Primero, la caja. Muy bonita. No es una caja nada más de cartón. Está muy bien cuidada. La almohadilla, el recubrimiento, el peso de la caja, muy bien hasta ahí. Ahora el reloj de entrada. La calidad del acabado en estos eslabones, en las texturas entre cepillado y pulido, los ángulos de estos cuadros al centro, mucho, mucho más refinado, mucho más filoso. Desde el momento en que salió el reloj de la caja llamó la atención. También aquí en la parte del brazalete, el logo, el ícono de Orient Star, el cepillado del broche es muy bonito. Y bueno, vemos un broche que es de acero sólido, no es lámina prensada. Entonces, otra diferencia importante. Hasta donde recuerdo en todos los Orient he visto esos broches que son de lámina. Por último, estoy notando eslabones sólidos por la parte de adentro del brazalete y una ventana de exhibición donde se ve ahí un calibre muy bonito, muy decorado, el cual vamos a ver más de cerca en un momento. Sobre la esfera tenemos Orient Star Automatic a las 3. A las 12 en punto tenemos un marcador de 12 en romano y después abajo tenemos un indicador de reserva de energía. Ahí está casi en cero y llega hasta 50. Una característica de este reloj son esas 50 horas de reserva de energía, lo cual es bastante, son más de dos días enteros. Por la parte de abajo a las 6 tenemos un segundero pequeño y a las 9 tenemos un corazón abierto donde se aprecia ese calibre de Orient. Ahí podemos ver el volante que está andando. Este reloj, como dije, debe tener remonte manual. Entonces, si yo le empiezo a dar cuerda a este reloj, ese indicador de reserva de energía debe subir. Vamos a ver si es cierto. Y ahí se puede ver. Ya vamos a llegar a la mitad que son 25 horas con lo que serán a lo mejor 10 vueltas a la corona, 15 vueltas. Y ahí está. Entonces, no solo es automático, la función de remonte manual está ahí. Esos marcadores de barra se ven muy bonitos, muy refinados. Me recuerdan a los que vi en el reloj Orient, Sol y Luna. Me acuerdo que me impresionó mucho el acabado y el detalle de esos marcadores, de esos índices. Va a ser interesante comparar ese reloj que recuerdo es bastante refinado y tiene detalles muy bonitos en la esfera con este, lo cual haré en la reseña. Por este lado tenemos una corona con el logo de Orient Star. Y ahí pueden ver sobre la caja esa textura cepillada y el bisel pulido con el acabado espejo. Es un reloj que no lo sé en medida, pero al menos se percibe relativamente delgado para hacer un calibre automático con ventana de exhibición. Y aquí tenemos esta tapa de exhibición que nos permite ver ese bonito calibre de Orient Star. Ahí podemos ver en la masa un decorado grabado, una textura además de la marca. Tenemos además el otro lado aquí del volante, veo tornillos azulados, lo cual es otro detalle bonito. Y bueno, alrededor de la tapa tenemos acero inoxidable, cristal de zafiro Epson, hecho en Japón y resistencia al agua 5 bar o 50 metros. Otro detalle a notar es el pulido de esa tapa y de la caja. Y bueno, el bisel es muy pequeño, pero también se alcanza a apreciar. La calidad del pulido es bastante buena, es literalmente un espejo. No percibo casi nada de distorsión. Ahí pueden ver cómo se detuvo el segundero y bueno y también el volante, ahí pueden ver dónde se para. Y claramente el reloj carece de un fechador, el cual no puede tener por el corazón abierto. Si tuviese un fechador, pues lo único que veríamos a través de ese corazón abierto sería el disco de los días o de la fecha. Retraigo lo antes dicho. Este reloj, al menos en acabados, es superior a un presage de Seiko. Este reloj está increíble. El acabado, los ángulos, los pulidos. Recuerdo alguna vez probar un presage queriendo comprarlo y sentirme tremendamente decepcionado. Los juegos de luz increíbles y los detalles en las diferentes texturas. En particular del brazalete y en esos marcos, el marco del corazón abierto, el marco del segundero pequeño se ve muy, muy, muy refinado. Aquí es para mí, por ejemplo, donde tiene sentido una ventana de exhibición, no donde hay algo que vale la pena ver un calibre de batalla. No es nada especial, es interesante, puede ser divertido cuando estamos empezando. Pero si vamos a gastar dinero en un buen reloj o que tenga una tapa resistente, que tenga un calibre bonito que ver. Y este Orient Star definitivamente lo tiene. Si tienen alguna duda en particular de este reloj, la pueden dejar aquí abajo en los comentarios. Para hablar de ello y resolverla durante la reseña completa, con la cual saben que regreso pronto. ¿Qué tal les pareció este Orient Star? Ya saben que regreso pronto con la reseña completa. Mientras tanto, a todos los que ya son suertudos dueños de un Orient Star, platíquenos su experiencia aquí en los comentarios. Espero que les haya gustado este video, que hayamos aprendido algo. Puntos es todo por ahora. Nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!